Este video será muy rápido, solo les vengo a enseñar la nueva actualización que ha tenido el emulador L de Player. En esta versión ya puedes personalizar la sensibilidad en Y, o sea la sensibilidad de arriba y abajo. Esta es una opción muy pero muy importante en los emuladores, ya que con esta opción se nos facilitará subir la mira en Free Fire. Yo les dejaré en la descripción el enlace para que se descarguen esta versión. También puede actualizar el emulador para obtener la nueva versión, pero yo os recomiendo instalarlo desde cero. Vamos al mapeo de tecla para ver la nueva opción. Gente como pueden ver esta es la nueva opción, todos los emuladores tienen esta opción, solo faltaba el L de Player. Pero ahora ya la tenemos aquí. Para subir mira solo debemos ir a esta opción, que dice sensibilidad en Y. Si tu le subes la barra, con eso podrás subir la mira mucho mejor y más fácil. En este caso le voy a subir hasta el 85. Y si tu quieres aumentarle la sensibilidad de los lados, lo puedes hacer desde esta opción de X. Esto ya lo tienes que configurar a tu gusto. En este caso les enseñaré que ahora es más fácil subir la mira en L de Player. Si usted siente que se sube mucho, no hay problema, lo puedes bajar y ya no va a subirse mucho. Como les dije antes, esto ya lo tiene que configurar ustedes mismos. Recuerda que L de Player funciona en PC de bajos recursos, funciona por ahí bien, pero no significa que te vaya a correr en una PC con un giga de RAM. Si te ha servido esta información, recuerda que puedes suscribirte al canal, para más videos. No olvides compartirlo con tus amigos, para que prueben esta nueva versión. Sin nada más que decir, yo me despido.